En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que ya es noche buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la Mari Morena, ande, ande, que ya es noche buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que ya es noche buena. Ande, 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 and